que como cuando efectivamente tenemos nuevas noticias de ghost of tsushima y cuando digo nuevas noticias digo nuevo contenido no voy a hacer ningún spoiler vamos a verlo ahora en esta noticia que os traigo hoy preparadito que por cierto os dejo el link de esta misma noticia aquí en la descripción del vídeo para la página de vandal por si queréis echarle un vistacito más tranquilamente y otra cosita que os quería comentar ya tengo información ya tengo contenido suficiente para preparar otros vídeos donde hablaríamos de bueno de qué trataría esta expansión y un poquito de salseo pero esta noticia está en concreto ha sido un sorpresón y para ello para daros esta información me voy a preparar bueno lo de la katana es mucha tela vamos a dejarlo ahí ya os digo que tengo cositas preparadas de lo que podría venir en esta nueva expansión pero antes que nada en este vídeo vamos a leer la nueva noticia y empezamos por el título ghost of tsushima podría recibir ghost of ikishima una expansión independiente este mismo año 2021 esto sería digamos la introducción y ahora pues lo vamos a leer todo un poquito más detallado ah por cierto sobre ikishima no preocuparos no es un nombre inventado ya traeré yo en el siguiente vídeo en el que tenéis que llegar a 30 likes en este mismo vídeo para que os llegue el siguiente y hablaremos de todo lo relacionado sobre las invasiones mongolas que más suena esa palabra tío varios insiders de la industria han develado hoy que pronto tendremos noticias de una nueva entrega relacionada con gojo tsushima que recientemente ha cambiado su portada aunque no será una secuela como tal sino más bien una especie de expansión independiente enfocada al single player según las filtraciones su nombre es ghost of ikishima y se lanzará a lo largo del 2021 este mismo año es que no me lo creo todavía tío también se ha dejado caer que su anuncio es inminente por lo que podría aparecer en ese rumoreado state of play de julio que sony todavía no ha anunciado oficialmente pero que en este canal vamos a estar muy atento y que voy a hacer todo lo posible para estar en directo con vosotros si hay algún tipo de state of play porque sabéis la reacción que yo tendría y la que tendríais vosotros viéndolo en directo viendo el nuevo contenido continuamos ghost of tsushima se expande hacia el nuevo horizonte decía la frase que ha dado pie a toda esta ola de filtraciones que nick con fundador de xbox ha utilizado para publicar toda la información que tiene acerca de esta expansión stand alone para aquella persona que no sepa lo que es un stand alone realmente es como una expansión independiente que no necesitaría el juego base y diréis ustedes no lo necesita pues no y toda esta información lo entenderéis mucho mejor en los siguientes vídeos que yo vaya trayendo sobre todo esto todo todo estoy que me subo por las paredes en realidad vamos a ver publicado esto en 2021 lo creáis o no es decir vaya directamente en plan 2021 no si o si aunque creo que alguien se va a meter en un problema por sacar esto a la luz pues si es normal tío esto es ipa a todo el mundo poco más tarde el propio nick ha ampliado la información en su cuenta personal de twitter desvelando incluso el nombre de este supuesto proyecto que todavía no puede considerarse más que un rumor ghost of ikishima un juego estilo expansión independiente apunta a 2021 el insider también ha querido matizar que no está seguro de las plataformas en las que se publicará este nuevo contenido aunque dice asumir que será intergeneracional es decir que supuestamente está para pc 4 y para pc 5 la filtración de ghost of ikishima ha saltado rápidamente pues a muchos foros es normal asegura que será una expansión single player como hemos comentado por lo que podríamos imaginar algo como por ejemplo el uncharted legado perdido piedermann miles morales y que se anunciará en cuestión de día al parecer esta información proviene de una filtración de stay of play de sony de la que todavía pues quedan algunos anuncios que tienen que publicar y el propio nick asegura que hay una gran sorpresa que todavía no se ha develado es decir que todavía esto para ello es algo pequeño que todavía hay algo más grande me tienen nervado a ver vamos a dejar claro un par de cosas que se ha comentado aquí para que no haya ningún tipo de lío y si se habla de un juego independiente de un stand alone un single player vale es decir tenemos una expansión que no necesita del juego base y que va a ser solamente para un jugador no va a ser el cooperativo esa es la información que tenemos hasta el día de hoy por otro lado ha dicho que va a salir en 2021 por lo tanto no esperéis un juego tan amplio como el primer título como goho shishima más que nada porque no le han podido dar tiempo es imposible de haber construido un juego completo al 100% por eso es una expansión y ahora aquí os voy a dar un dato no quiero entrar tanto en detalle porque si no me quedaría así contenido para el siguiente vídeo recordad los likes y comentaros el nombre que han puesto que bueno en principio parece ser que es este ghost of ikishima ikishima realmente existió de hecho se conoce como la isla Iki y esa isla yo os daré este pequeño dato formó parte de la invasión mongola y no una sino dos veces lo que quiero comentar que primero estuvo la isla de susima que era la que estaba más cerca de corea cuando conquistaron susima directamente pasaron a la siguiente isla pequeña que es Iki pues esta isla ikishima o Iki se trataba de una isla muy pequeña de hecho una cuarta parte de lo que sería susima y sería esa segunda isla que invadieron antes de intentar pues llegar al corazón de japón o mejor dicho a la batalla de kyushu pues bien según el nombre tendría todo el sentido haremos vídeos salseando y hablando un poquito de teoría donde explicaré el procedimiento de esa invasión y ojo porque en esos vídeos os daréis cuenta que hay contenido para largo para muchos otros títulos así que no os lo perdáis y espero que haya gustado esta información recordad como siempre pues un buen linkazo en este vídeo para llegar a 30 rápidamente y así traer nuevos vídeos que yo sé que os gusta esa teoría ese salseo dime que no dicho lo dicho como siempre espero que haya gustado este nuevo vídeo informativo que todavía no me lo creo que estaremos muy al tanto de todo lo que vaya saliendo y nos vemos en otro vídeo chao